Bienvenidos a Costa Rica en Pura Vida Agárrenme a su pareja Porque lo que viene en Costa Rica, saludos de la vida No quiero bailar, tú quieres jugar Y pegarte a mí, me puedo rozar No te digo así, no me puedo provocar Eso no quiere decir que para la cama No quiero bailar, tú quieres jugar Y pegarte a mí, me puedo rozar No te digo así, no me puedo provocar Eso no quiere decir que para la cama No quiero regresarte No quiero regresarte, no quiero regresarte Y mi corazón, si lo que quieres es pegarte Y bailar, que es mi reggaeton No quiero bailar, tú quieres jugar No quiero bailar, tú quieres jugar Siempre amando tu suspirar No quiero bailar, tú quieres jugar Porque yo voy a quemando Soy también el sitio cuando vamos sanando No sabes, el ritmo me está llevando No te da más que me ganas Te voy sentando y así está bien A mí no me importa porque muchos quitan Si todo me sutura, te abajo para arriba Voy a llevarlo con la mesa, una chica fina Si esta dijo que cae de la boca sin calma Saberlo no se da porque es una que sudar Si vale que os salimos en la boca sin calma Se me apaga con tu suspirar Se me apaga con tu suspirar Y no caña, caña Yo quiero bailar, tú quieres jugar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Yo te digo así, no me puedo provocar Eso no quiere decir que para la cama Yo quiero bailar, tú quieres jugar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Yo te digo así, no me puedo provocar Eso no quiere decir que para la cama Yo quiero bailar, tú quieres jugar No te digo así, no te da más que vamos a controlar Si yo te doy solito, no me puedo acariciar Es porque yo quiero y no me puedes abogar No te creas y me voy a gastar No es así, no tengo reggae, un poco rojo con chico Y si quieres ganar de mí, no te doy mi partido Y desde esa forma pa' mi rojo Y si, y si, por lo pide Mujeres, va a la disco a bailar, que te muestra de asumar, que es la que hay. Mujeres, va a la disco a pecar, pero pues no se crea, que de jugar. Mujeres, va a la disco a pecar, pero pues no se crea, que de jugar. Mujeres, va a la disco a pecar, pero pues no se crea, que de jugar.